60 al ciento por uno, lo que usted le quiere prevencar. Padre, prevenque usted, sabe que si usted no prevenca, yo no quiero ser el mensaje. Utilíceme como una simple herramienta en sus mapas, para que la unción, para que la bendición, para que los promingios, milagros, maravillas y eliminaciones, desciendan del alto cielo para brevado, y que ni uno de sus hijos se quede espabeando en esta campaña en el fin de año. Que el diablo no les corte la bendición. Y vayan a hacer esa campaña, para que el 2018 sea el mejor año de sus vidas, y el día que estén muertos, al abrir sus ojos, pueda haber ganado un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo dice, que el pueblo dice, que el pueblo dice, que un fuerte aplauso a la bendición. La persona número 41 que se sana besida en la casa, Dios lo dijo, en la casa del alfanero. Porque Dios lo sana en esta casa. ¿Vamos a que dicen, amén? Yo hoy quiero hablar de eso. Usted se tiene que cuidar, padre. ¿De qué? De los falsos doctrinos. Usted se tiene que cuidar de los falsos predicadores. Porque no todo lugar donde se dice que Dios está, significa que Dios está. La Biblia dice que Dios está donde se lo adora en espíritu. ¿Bien? 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 ¿Ayer? ¿Cuántos fueron ayer en la iglesia de Virgo? ¿Le van a trabajar? Bien. Diez personas. Ayer previqué algo fuerte. Y a mí me encanta, porque esa es la manera de previcar. Y así es el Evangelio. El Evangelio no es para el arroz con leche. ¿Cuántos dicen, amén? El Evangelio es una palabra dura. Una palabra que convierta. Una palabra que redargulle. Una palabra que te incomoda. ¿Cuántos dicen, amén? Porque los que les prevican la palabra, lo contagian a mí. Previque con fuego, hermano. Porque ve, eso se trata el Evangelio. No voy a hablar como un pavo. No voy a subir, porque está esperando la ofendita. A ver si entra algo en su bolsillo y no quiere laburar. El Evangelio se trata del poder de Dios para la salvación. Porque eso es lo que nos decimos, entonces. Esto es lo que nos decimos, el Evangelio de poder, de poder, de poder. ¡Pareluya! Dígate, hermano, vive un Evangelio de poder, vive un Evangelio de poder, no un Evangelio pobre. Cuando hablo pobre no hablo de dinero, sino que hablo de poder de Dios. Pablo dijo, el Evangelio, ¿qué? Se trata de mala palabrería, se trata de subir a un altar y de leer dos palabritas y aplaudir un poquito y nos vamos. ¿Eso es el Evangelio? No, no, eso no es el Evangelio, hermano. Eso es una mentira. Eso es alguien que está previstando sin poder. ¿Por qué? Porque el poder de Dios te siente, pero tiene un esfuerzo. ¿Cuántos saben que todas las cosas de Dios llevan el esfuerzo? También, dame ese micrófono, ¿eh? Este es el Evangelio de Reboleada. ¿Alguien, diablo? A ver, ahora, mi papá. Bienvenido, diablo de porquería, ¿eh? Díganle bienvenido, Lucifer. Ahora lo voy a echar igual, ¿eh? Donde se previca sin poder es porque Dios no está en mal. ¿Cuántos quieren ser utilizados con poder? Levanten la mano. ¿Usted quiere que Dios lo use con poder? Amén. Aparte es el pecado. Amén. ¿Y quiere que Dios lo use? Dios no te va a usar para nada, hermano. Quiero que Dios me use con poder. Con cadena. Fuera. Next. ¿Sabe por qué hay tantos milagros? Personas cuarenta y uno, ya nada deciden. Yo estoy agradecido a Dios, hermano. Porque Dios nos utiliza a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero le pregunté a Dios el por qué. Y él me respondió. Sencillo, hijo. Dios. No míralo de afuera. Dios busca el corazón de los hombres. Cuando tengas un corazón limpio, Dios te usará. Dios te usará. Al tanto de aplausos que tiene un corazón limpio. Para Dios, para Dios, para Dios. Para Dios.